Julián Quiñones, jugador del Club América, en el partido ante Chivas de la CONCACAMPIONS, recibió distintos insultos racistas por parte de los aficionados de las Chivas que se encontraban en la tribuna. Ante este hecho, el América y la propia CONCACAF se manifestaron reprobando dichas acciones. Sin embargo, Julián Quiñones denunció que los ataques racistas a su persona se mantienen en redes sociales, pero también están atacando a sus hijas, situación que hizo explotar al atacante azul crema. A mí me pueden decir lo que quieran, pero con mis hijas no se metan, escribió en su cuenta de Instagram. Quiñones afirmó que entiende el tipo de ataques por la pasión que genera el fútbol y el odio que puede provocar ser del América. No me estoy quejando porque soy suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo. El naturalizado mexicano puntualizó que hace pública esta denuncia porque quiere que en los ataques no se metan con sus seres queridos. Lo hago más que todo porque se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado. Espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas. Nunca les toque, escribió Julián Quiñones.